No importa cuántos errores cometas en tu vida, nunca te olvides que un día, un señor le dijo no a Queen. Por siempre te conocerán como el hombre que perdió a Queen. Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras en Star Plus. ¡Gracias!